Es un pequeño campeonato de novatos, digo pequeño porque hemos tenido 15 y 16 peleas Generalmente en los eventos más grandes hay de 30 a 40 peleas más adelante Es un evento que nosotros realizamos para que en todas las escuelas que tenemos nosotros afiliadas Y los clubes amigos que hay aquí en Santa Cruz Tengamos pues roces para que así mismo el kickboxing suban Primera experiencia peleando con otro gimnasio, muy bonita Hay que subir más la guardia para la próxima, pero no importa, se aprende ¿no? Prepararse un poco más para la próxima Claro, pero todo estuvo muy bien ¿Te costó? ¿Qué tal el contrincante? ¿Duro? Estaba duro nomás, pero es cuestión de mejorar nomás La verdad es que sí fue un poco difícil, pero se logró ¿Pero lo lograste? Sí ¿A quién dedica el título? A mi mamá ¿A tu mamá? ¿Vino a verte? Esta vez no pudo, pero vino mi tía Sí, eso Bueno, ahora a prepararse para una próxima pelea Sí, para las próximas que vendrán Bueno, ¿qué tal te pareció la pelea que tuviste? Bien ¿Bien? Sí ¿Le diste duro? Sí ¿Y cuántas peleas ya estás teniendo? Dos ¿Dos peleas? Sí ¿Y has ganado la otra? No, no he ganado una No, no, pero ya la próxima te vas a preparar para ganar, ¿no? Ya, sí, sí Excelente, di todo lo que tenía Agradezco a mi profe Rocavado, al profe Junior Ser parte de la Casa del Peleador Me sentí bien, orgullosa por lo que hice ¿Cansada? Sí, cansada un poco, pero sentí que le di Ahora a prepararse para una próxima pelea Claro, una próxima pelea, darle duro con todo ¿Knockout, o no? Knockout tiene que ser Primero la victoria es a nuestro Dios Y esto es gracias al profe Ariel, tercero Que nos va preparando día a día De una forma muy exigente Pero con buenos frutos y buenos resultados tenemos ¿Se viene una próxima pelea? Se viene el Sudamericano Y nos estamos preparando para este Sudamericano Se ve mucha mejoría Se ve el avance que hay El entrenamiento día a día Se ve harto cambio, ¿entiendes? Son cositas que hay que pulir Pero no es nada Nada Que eso se lo va a pulir En cada día de entrenamiento Así que excelente aquí Los peleadores, muy buenos Se ha visto mucha mejoría Y como siempre La Casa del Peleador Firme Ha habido un excelente nivel De parte de los competidores Se ve el desempeño Que realizan los competidores El esfuerzo que hacen Y la dedicación Y excelente nivel Por parte de las diferentes escuelas Que han venido a participar De este campeonato ¡Vamos! 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 ¡Vamos!